Soy Ricardo, de Casa del Libro de Vila Marina, en Vila de Cannes. Quería recomendar Las ventajas de ser marginado. Aprovechando que ha salido de la película hace poquito, han publicado el libro ahora en España, pero este libro se publicó en el 92 en Estados Unidos. Explica la historia de Charlie, que es un chico de unos 15 años que va al instituto, y entonces empieza la novela que un amigo suyo muere. Y a partir de ahí, él intenta integrarse otra vez en la sociedad. Entonces conoce a Sam y Patrick, que le ayudan a integrarse con un grupo de amigos. A partir de ahí, se van desvelando misterios de su pasado, qué le pasa realmente a Charlie, por qué le cuesta tanto relacionarse. Y a través de la literatura, encuentra un camino donde poder expresar sus sentimientos. A mí me ha gustado porque explica un punto de vista muy personal de un chico de unos 15 años que no se ve normalmente en literatura juvenil. Y entonces es para todos los públicos. No hace falta tener 15 años para leerlo. Puedes tener muchos más y te gustará.